¿Qué pasa este día? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el United Y vamos a continuar, estamos como veis en el mercado de invierno y hoy vamos a acabar ya con el mercado evidentemente Y vamos a seguir con la temporada, seguiremos con la Liga, seguiremos con la Copa y puede ser que lleguemos a la Champions Sí, diría que sí, porque la Champions finales de febrero empieza De hecho aquí veis ya la Copa y a finales de febrero, como digo, vuelve la Champions Y el mes de febrero lo vamos a comenzar hoy, así que sí, vamos a llegar seguramente a ese partido contra el Valencia, si no me equivoco Y seguramente sea el partido que veamos en este episodio en modo entrenador, ¿vale? Tenemos además por aquí varias cosas, tenemos aquí el tema Alexis, bueno se ha roto la renegociación, ya no hay nada que hacer Pero si recibiésemos otra oferta por él, pues podríamos hacer algo Sí, podríamos hacer algo por Alexis, pero hay que recibir esa oferta, como digo Estamos a finales ya de enero, nos vamos a meter creo en el último día con este avance Y tenemos a Mukiele que sube a 81, ¿vale? Correcto Vale, Mukiele es el cuarto central de momento y con 81 sigue siendo el cuarto central, no hay ningún cambio Oferta por Pogba y se ha roto por Lukaku Por Lukaku pedimos una cantidad interesante Pero a ver, que Lukaku viene de ser el Balón de Oro, ¿sabes? Que es que no es que yo me pasase, ni mucho menos, es que Lukaku viene de ser Balón de Oro No tenía intención de venderlo, pero pedí a ver si el PSG estaba dispuesto a pagar por él o no Nos han parado en el 30 y ahora sí, nos vamos a meter ya en el día 31, que es el último día oficialmente del mercado Y no vamos a hacer ninguna operación en principio Tenemos 23 jugadores, es que no hay nada No hay absolutamente nada que hacer, tenemos 23 jugadores ¿Que podemos ceder alguno del filial? Seguramente ¿Hay algo en el filial? Está Carrich, lista de cedibles Está Britton, Rayton, como se llame Pero ya está Son los dos únicos jugadores así que podrían llegar a servirnos Si recibimos ofertas por ellos, pues lo cederemos Y si no, pues nada 14 horas, venga, vamos a ir avanzando de uno en uno Por si acaso llegase esa oferta de cesión, ¿vale? Por uno de esos dos jugadores Y si no, pues se acaba el mercado y ya está 13 horas, nada, pues seguimos 12 horas Hemos avanzado ya 3 Y tenemos una oferta por Alexis Santez del Madrid Vale Vale Vamos a negociar Claro, la cosa es La cosa es que yo no tengo preparado realmente nada No tengo preparado ningún jugador para fichar en caso de vender a Alexis Me la ha jugado un 70% Que un 70% es un porcentaje bastante alto, ¿no? Es bastante probable Los porcentajes es mentira, ¿verdad? Es que es mentira 70% de que acepte Es mucho más probable que acepte que rechace y rechaza Pero es que con porcentajes así Incluso con porcentajes más altos Te rechaza muchas veces, tío Es que no entiendo No entiendo, de verdad No entiendo Podría haber aceptado perfectamente Era un 70% No era un 10% Era un 70% Estaba 70-30% Estaba Y ha rechazado Pues no sé No sé, tío Es que aquí no te lo puedes jugar nada, ¿eh? Es que a la mínima que pides un poco más Ya... Te dicen que no Es que lo hemos puesto en un 70%, ¿eh? Vuelvo a repetir El 70% Es que es un porcentaje muy, muy alto He ofertado por Poboda de la Juve Nada, pasando Pasando Quedan 6 horas Ya no voy a vender a Alexis Si el Madrid hubiese aceptado eso Pues seguramente Habríamos tenido tiempo Para fichar a un jugador De recambio Ahora mismo ya con 5 horas, no Ya con 5 horas, no Vamos a seguir avanzando Por si acaso Por si acaso llegas Una oferta de cesión, ¿vale? Para aceptarla directamente Sin negociar y sin nada Luka Cuidejea Luka Cuidejea Dejadme los tranquilos 3 horas Esa oferta de cesión No llega, no llega Esa oferta de cesión 2 horas 2 horas, nada Nada Última oportunidad De ceder a Carrick Y a Brighton Pues nada Pues acabo el mercado Hay negociaciones De traspaso abierta Bueno Hay ofertas que me han llegado Que he pasado de rechazar Vale Pues acabo el mercado Ya sí que sí Ya con este equipo Vamos a acabar la temporada Y veis aquí el equipo del mes Con Saúl, Pogba Fred, Bale Y Lukaku 5 de los 6 jugadores Que tenemos arriba Increíble Nos falta Solo Alexis Solo Alexis Falta ahí En fin Jugamos contra el Liverpool Vale Pero no vamos a jugar este partido No vamos a hacerlo en modo entrenador Este partido lo vamos a saltar Y como decía antes El partido que vamos a ver en modo entrenador hoy Va a ser el de El de Champions Que es el que yo creo que es más interesante 95 de espíritu Y equipo muy motivado Para enfrentarse ahora mismo Al Liverpool Con Dalot por ahí Con Saúl Con Martial Y nada más El resto es nuestro once titulares Vamos contra el Liverpool Y vamos a por una victoria Que nos siga dejando ahí líderes Bien 3 a 1 Tío Buena victoria Joder Seguimos a tope Y seguimos a 16 puntos En este momento Del Manchester City Ni tan mal Vale Ni tan mal Vamos a empezar la segunda vuelta ¿Verdad? No, no A jornada 25 Pensaba que llevábamos menos Pero no Jugamos ahora contra Tottenham Sí, Liverpool Tottenham Este mes de febrero Va a ser bastante interesante Liverpool Tottenham Al final SMS Volve a la Champions Hay copa también por ahí por medio 92 espíritu Con Onana Creo que Onana También estaba antes Si no lo he comentado No lo sé Entra Onana Entra Daviso Sánchez Entra Nández Y entra Vinicius Junior Para enfrentarnos al Tottenham Vale 92 espíritu de equipo Vamos a por otro partido Vamos a seguir la premia Jugamos en casa Hemos ganado el Liverpool Y también ganamos al Tottenham Ahí está 2 a 0 Victoria Y seguimos Manteniendo la ventaja Con el City Hombre Si ganamos a los grandes Pues Más fácil todavía Lo vamos a tener Para ganar esta liga Siguiente partido Cardiff City Después veis que está por ahí La Copa Y una semana después La Copa Si no me equivoco Ya empezará ahí La Champions La Copa Cuidado Que es el Liverpool 80 espíritu Esto es lo que pasa Cuando no está Pogba Vale Pero es que Pogba Bueno No está En su mejor momento Y es mejor que descanse Que esté preparado Para enfrentarse Al Liverpool Que es el partido importante Este contra el Cardiff Bueno Con 80 espíritu Yo creo que igualmente Podemos ganar Somos muy superiores Y Ahí está 0-2 Victoria Vale Ganamos Otro partido más Y seguimos manteniendo La ventaja Tío Pues ahí está Tío Perfecto Si es que no podemos Pedir más Tío Un partido que descansa Nuestro capitán Y que estamos con muchos suplentes Y que aún así El equipo es capaz De sacar adelante Llega la Copa Llega la FA Cup Son cuartos de final Contra el Liverpool Estamos a Tres partidos De ganar la FA Cup Oye Ni tan mal Bueno El equipo está Recuperadísimo Está a tope Y con 97 espíritu Con Rashford Con Vinicius Con No Con nadie más Rashford y Vinicius Son los únicos Que han entrado en este partido Nos vamos a enfrentar Al Liverpool Al que hemos ganado Antes en Liga Y al que necesitamos Ganar ahora Para seguir vivos En la Copa 3-1 Victoria Ya está Teníamos la eliminatoria En casa Que eso nos ha beneficiado Bastante Y nos metemos En las semifinales Semifinales Donde estará El Nottingham Forest Que se ha creado Al Chelsea ¿Qué dices? No sé Después el City Ha eliminado al Leicester Y el Arsenal Al Tottenham Pues el Tottenham Tenía ahí El Factor Casa también Ojo Ojo a eso Bueno Nos enfrentaremos al Arsenal Nosotros en semifinales Y en el otro lado Nottingham Forest Manchester City Todavía no sé Como el Nottingham Forest Ha eliminado al Chelsea La verdad Chelsea habrá ido Con el filial Porque si no No entiendo Problemas Foster ha subido A la cesión Pero Pogba baja Pogba baja Un poco pronto Para empezar a bajar ¿No? Un poco pronto Me parece a mí Nández aprende La habilidad de Capitanía Vale Vamos a mirar Quien puede entrenar ahora Y yo cancelo Jugador de equipo Aumentará el espíritu de equipo En los partidos Vale Me parece Me parece Me parece correcto Vale Y esto No ¿Qué es lo que quería mirar? Sí Entrenamiento Vamos a mirar el entrenamiento Porque Nández ha aprendido La habilidad de Capitanía Y Bueno pues A ver Que habilidad ponemos ahora Vale Parece que las Las de aquí abajo Que son las más interesantes Están ya cogidas Podríamos poner El saque de banda Largo Que es una cosa Que es útil Es bastante útil La verdad ¿De dónde está El saque de banda largo? Aquí Saque de banda largo Y Hombre Preferiblemente Se lo vamos a poner A un lateral ¿No? Gaya Gaya por ejemplo Que además es el lateral titular Que aprende esta habilidad Bueno He sacado todos los jugadores Que podía Realmente Porque este partido Contra Watford Es justo antes De enfrentarnos en Champions A la Valencia Así que he puesto Muchos suplentes He dejado los que mejor están Pero después En los que estaban en amarillo Pues he puesto Preferiblemente A suplentes antes Que titulares Ganamos 3 hasta la Watford Era un partido sencillo Y ahora Llega el partido complicado Llega el partido Difícil Este episodio Pogba recupera El 88 de media Me lo estaba oyendo venir esto Pogba se va a abercar Un 3-3 ¿No? Rogani 85 Vale Rogani 85 Si que está bastante bien Porque ya igual En valoración A Bailey Están los dos ahí iguales Ceballos líder 2 Vale Y bueno Pues sin más Nos vamos a por el partido Contra Valencia 85 de espíritu Realmente es 95 Con Pogba de capitán Pero bueno Ya sabéis que Es mejor poner A un capitán Que no sea el capitán En los partidos En modo entrenador O jugados Y aquí vamos Con este equipo Vale Con Mukiele Con Nández Con Lucas Paquetá Con Rashford Unos cuantos suplentes Vale Para enfrentarnos aquí Al Valencia Es un partido importante Pero bueno Eso no quita que Que no podamos hacer Algunas rotaciones Que no podamos poner Algunos suplentes Que están mejor que los titulares Y sin más Vamos a por el partido Tío Necesitamos ganar Y si es posible Marcar varios goles Mejor Estamos en Mestalla Entre muchas comillas Ya sabéis que Mestalla Si está en el FIFA Aquí no Y vemos aquí El turno de vestuario Os vemos a Garay Como capitán De Valencia De Gea Que es el capitán Que yo he cogido Realmente valía Cualquiera Menos Pogba Y sin más Vamos a por el partido Ojo el balón de Cancelo Dentro del área Para Paquetá ¡Ay Paquetá! ¡Qué bien lo ha hecho! Por favor ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué buena definición! De Lucas Paquetá Para marcar el primer gol ¡Qué bien lo ha hecho Paquetá Con Rashford! Rashford que va a entrar Dentro del área ¿Qué ha sido eso? No sé Ha intentado tirar Lo ha bloqueado De nuevo balón para Rashford Y no va a acabar En nada esa jugada ¡Ojo centro de Hernández Para Rashford! Rashford que controla Te ha sobrado el control Te ha sobrado el control Rashford Tenías que tirar de primeras ¡Ojo ahí dentro del área Con Paquetá! ¡Paquetá! ¡Debolea! Como la engancha Con la pierna mala Creo Creo que es zurdo Para marcar el segundo Madre mía Lucas Paquetá Que está jugando de extremo Pero Pero está teniendo definiciones Aquí de De nueve ¡Ujo de hielo! Ha parado Y que hace ella Al pase de la muerte Que había hecho el Valencia Ganamos 0-2 En ese momento al descanso Con ese doblete De Lucas Paquetá Hemos tirado dos veces A puertas Sí Pero bueno Estamos teniendo ocasiones Estamos llegando Y seguramente En la segunda parte Marquemos más goles El Valencia ha llegado una vez Ha sido una ocasión Bastante clara Y ha parado bien de Gea ¡Ojo Rashford dentro del área! Rashford que está esperando La llegada de Saúl ¡Saúl que controla! ¡Saúl que tira! Y que marca el tercer gol Ahí está en la primera jugada De la segunda parte Marcamos el tercero Y prácticamente Sentenciamos la eliminatoria ¡Ojo el balón de Saúl con Pazba! ¡Saúl dentro del área! Que controla Y se le va por muy poco ¡Ojo Rashford dentro del área! ¡Rashford que se va bien! ¡Toca con Alexis! Podría haber tirado ¡Ojo de nuevo! ¡Recupera a Lucas Paquetá! ¡Toca con Rashford! ¡Y para y salva! El portero de Valencia Que creo que no es neto ¡Ojo al contraataque del Valencia! Porque es bueno ¡Pero De Gea está fuerte de mano a mano! Y salva el gol del Valencia ¡Qué buena combinación de Rashford con Lucas Paquetá! Rashford entra dentro del área Y se la roban Tiene el último segundo ¡Ojo que es Martial! Entra dentro del área Martial recorta Pega con la izquierda Y el tiro no es demasiado bueno ¡Qué bien! ¡Qué buena la combinación de Martial con Rashford! Martial entra Delante del portero ¡Qué bien! Le había pisado Y qué bien el tiro Pero se ha ido al palo ¡Joder! Se acabó el partido Ganamos 0-3 al Valencia El resultado Es bueno Muy bueno Pero podría haber sido Mucho mejor Podríamos haberle metido 5-6 goles Perfectamente al Valencia Pero hemos tenido buena suerte Pues hay un tiro al palo de Martial Y alguna jugada Que han robado el balón En el último segundo Aunque sí El partido ha sido muy bueno 7-5 de valoración Para Lucas Paqueta Hombre, el partido Sin duda No solo por los dos goles Sino porque Después se lo han puesto de media punta Y ha repartido buenos balones Y todo eso Y nada Pues una buena victoria Sin más 0-3 Es una buena victoria Pero podría haber sido mejor Vale Podría haber sido bastante Bastante mejor Bowie sube a 70 Vale Martial el francotirador Hombre La definición de Martial En esa jugada Que podría haber sido los cuartos Ha sido Perfecta Y ha tenido la mala suerte De que se ha ido al palo No directamente Pero si hubiese entrado Habría sido un golazo 92 de espíritu Para este partido Contra la Burma O sea hay algún cambio Davison Sánchez Esau O Nana Y Lucas Paqueta Vale No hay muchos cambios El equipo está bien Y vamos a ver Si ganamos otro partido más Contra la Burma Vamos a ver Si el City se deja punto Ganamos nosotros El City gana Así que seguimos Teniendo las mismas ventajas 16 puntos Con respecto al segundo Vemos aquí el balance del mes Solo hemos tenido un partido Y Lucas Paqueta Y Saúl 7,5 de valoración No me había fijado El 7,5 de Saúl Antes en el partido Pero si Ha hecho un buen partido La verdad Equipo del mes Con Lukaku Martial Y Pogba Martial lo cuenta Como centrocampista Su posición natural Es la de interior Izquierdo Creo Pero realmente Lo usamos casi siempre De segunda punta Incluso de delantero Pero bueno Da igual Se celebrará un partido Homenaje Vale Muy bien ¿Algo más? No Pues seguimos Muchas esperanzas Puestas en el reino de gol Hombre Lukaku está bien 21 goles Lleva ahora mismo En Premier 5 más que el segundo Que Salar 96 espíritu Con Vinicius Con Martial Y ya está No hay más cambios Vamos Vamos contra Quintapaz Otro partido aquí De la Premier Y otra victoria más 0-2 El City se deja puntos Y con esto Se coloca A 18 Vale 18 puntos Estamos hablando De 6 partidos Vale Y estamos hablando De que llevamos 30 Y son 38 ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos A 2 partidos De ganar la Premier Porque la diferencia De goles Diría que se la tengo ganada Al City Habría que comprobarlo Pero en principio Creo que estamos A 2 partidos Como mucho 3 De ser campeones En la Premier 92 espíritu Para enfrentarnos Al Chelsea Juega Onana Juega Davinson Sánchez Juega Diego Dalot Ceballos Lucas Paqueta Y Marcus Rashford Nos enfrentamos Al Chelsea Que tiene como entrenador A Carlo Ancelotti En serio ¿Hay cambios entrenadores? No lo sé Me acabo de enterar Ganamos 1-0 Al Chelsea Y vale una victoria Más Que sumamos Y ahora mismo Ahora mismo Si la diferencia De goles Se la tenemos ganada Al City Que yo creo que sí Estamos a un partido De ganar la Premier Vale Tenemos la convocatoria A la selección nacional Podríamos echarle un ojo A esto Sí ¿Por qué no? Hostia La selección turca Cierto No recordaba ya Ni que selección era Sí Estamos con la selección turca Bueno Podemos echarle un ojo Sí Por supuesto Podríamos echarle un ojo A esto Y ver si Si hay algo interesante Vamos a ver Por posiciones A ver Posición ascendente Vamos a mirar Los porteros que tenemos 76 de media Este Tenemos a este con 77 Pero este de 76 ¿Qué edad tiene? 31 años Vale Si fuese un portero joven Lo dejaría Pero no es un portero joven Ni mucho menos De hecho mira Nos podríamos llevar a Ocer Nos podríamos llevar a Ocer 74 de media Tiene un poco menos Pero tiene 20 años Tío Al final ¿Para qué queremos aquí Otro portero de 30 y pico? No nos sirve de nada Vamos a mirar el tema centrales Vale Ya sabéis que esto Bueno más o menos Lo vamos mirando así 75 de media El que tenemos Mira 75 de media Este también Y tiene 23 años No sé cuánto tiene el otro A ver Vamos a mirar un momento Cuánto tiene el otro Pero vamos 26 Tiene más Pues nada Llevamos a este más joven Vale Tema laterales Vale Voy a mirar la edad Voy a fijarme la edad Antes de mirar nada 31 años Vale 31 años tiene este lateral Así es como voy mirando yo El tema de las elecciones Hay veces que no lo enseño Pero bueno Aquí ha pillado medio del episodio Vamos a verlo Este tiene más media Así que no hay más duda Que llevarlo Después aquí Gonul 16 años Hostias Vale Hay que tenerlo en cuenta eso Hay que tenerlo en cuenta Y el que más tiene 73 23 años Vamos a dejar a Gonul Que tiene 16 años Joder Menudo lateral Hemos sacado Este será Evidentemente es un rellen Vale Un rellen Un renacido Llamarlo como os dé la gana Pero Está claro que es un rellen Renacido O como quieras Llamarlo Vamos a ver si hay algún Centrocampista así mejor Que este que tenemos aquí Tenemos a este de 77 Serbest Y como medio centro MC puro Tenemos 78 Zigerzi Vale Vamos a hacer cambios Bastantes cambios En la selección turca Tío A ver Tened en cuenta que Claro Desde noviembre No hacemos una convocatoria Entonces es normal que haya Varios cambios Vamos a quitar la topal Con 34 años Y nos vamos a llevar Al otro MCD Que habíamos visto Con 77 Que si que tiene un punto Menos de media Pero es bastante más joven Y después algún cambio arriba Pues vamos a coger En remor Que es el que veo que si Que tiene menos media Creo que hay alguno ahí Con menos media Pero bueno Y vamos a mirar Los interiores 79 Frey por ejemplo 27 años Es más joven en remor Aquí 77 de media No es mejor 79 de media Lo mismo 28 años Después 78 de media Arda Turán Tenemos como extremo derecho Gurler Es el mejor Tampoco Segunda punta tampoco Y por último Delantero centro Delantero centro Tenemos a Bozok 81 de media ¿Tenemos algún delantero? Claro La cosa es que ya Delanteros tenemos Ah pero Es 81 de media Vamos a llevarlo Vamos a llevar este delantero Vale En remor se ha quedado Porque en remor realmente actúa Como media punta Como extremo Y con este cambio ya Dejamos la selección turca Y dejamos prácticamente El episodio de hoy Llevamos a Bozok Que ahora mismo es el delantero turco Con más valoración Y como digo Con esto lo vamos a dejar Mira vamos a ver el partido Del Valencia Vale ya con eso si que lo dejamos Confirmamos la lista de convocados Vale Y así compenso un poco El haber estado aquí Mirando a la selección turca Que sé que a muchos Quizás nos interese Anuncio de convocatoria De la selección nacional Lo tenemos ahí Y realmente esta temporada Hay competición Si 2020 Hay Eurocopa Hay Eurocopa Así que tenemos que ir preparando A la selección Para esa competición Vamos al partido Contra el Valencia Vale Y no sé Cuántos partidos Quedan aquí al parón Porque sabéis que los parones Me gusta hacerlos Por ahí de cámara En modo entrenador y tal Y más ahora Que esta temporada Tenemos una competición Importante Con la selección turca Quedan tres partidos Todavía No Lo dejaremos para Lo dejaremos para Para el siguiente episodio Y en el siguiente episodio Supongo que tendremos Que saltar los partidos Porque pillará en medio Vamos a ver la guía Contra Valencia Ya aquí no voy a hacer cortes No me apetece Vamos a Bueno Vais a ver como hago Los equipos Básicamente Pillo a los jugadores Que están así fuertes Y los pongo Sin más No hago más que eso Esto es lo único que hago Y después si veo que hay algún partido Importante después o algo Pues intento quitar Algunos titulares Para sacar suplentes Pero Poco más Veis que aquí Pues no hay mucho más cambios que hacer He sacado a Sao He sacado a Nández Y el resto es el once titular Que ya conocéis Vamos a saltar el partido Y vamos a ganar a Valencia Seguro 3-0 En casa 6-0 global Y vemos aquí los equipos Que se han clasificado El Manchester City El Zenit ha eliminado al Madrid Hay eliminaciones raras En la Champions Aquí en el Liga Master La Juve elimina al Lokomotiv El Barça al Mónaco El Besiktas elimina al Arsenal El Nápoles elimina a Brujas Y el Atlético de Madrid Que se carga al PSG Joder Pues sin más Pues con esto Lo vamos a dejar Vamos a esperar a avanzar Al siguiente día Para ver Si nos dice algún mensaje Si nos dice algo importante Y si no Pues dejaremos el episodio de hoy Hay jugadores cedidos Cuya rendimiento ha mejorado De forma notable Vale Muchas gracias Pero si no me dices quiénes son Me importa poco Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cranks Adiós ¡Gracias!